Para los ingredientes, vamos a necesitar harina, sabores, salsa alfredo, sal, un poco de mantequilla, hongos, espinacas, pimienta, huevos, ajo, aceite de olivia y pechugas de pollo. Primero, pon los huevos en un bol. Mezcla. Huevos tiene mucha proteína. Agrega aceite de olivia y harina y mezcla. Pon harina encima de la mesa. Amasa la masa de pasta. Lo cubre con plástico. Corta las pechugas de pollo. El pollo tiene muchas proteínas y no mucha grasa. Puso sal, pimienta y sabor en el pollo. Corta los hongos. Hongos tiene fibras y vitaminas. Corta el ajo. Ajo tiene calcio y hierro. Corta las espinacas que tienen hierro y fibras. Pon harina encima de la mesa y amasa la masa de pasta. Cuando la masa es grande, hace fideos. La pasta tiene carbohidratos y es buena antes del ejercicio. Cocinar el pollo en aceite de olivia. Espera como dos minutos después. Lo puedes cortar. Hierve mucha agua. Pon sal y pimienta en el agua. Por la salsa, saltea los hongos, ajo y espinacas. Pon la pasta en el agua por 90 segundos. Luego, mezcle con la salsa. Finalmente, pon la pasta en los platos. Pon el pollo encima de los platos y ahora estamos terminados con la comida. Pon la pasta en el agua. Pon la pasta en el agua. Pon la pasta en el agua. Pon la pasta en el agua.